Hola, ¿cómo están? Les saluda Fabricio Franco, director de Flaxo Chile, en un nuevo programa de una constitución con todas y con todos. Una vez más nos reunimos con el propósito de conocer y entender sobre los acuerdos de la Convención, los que darán forma a la nueva Carta Fundamental de Chile. En esta oportunidad estamos muy complacidos de recibir al convencional constituyente por el Distrito 10 de la Región Metropolitana, el abogado, ex parlamentario, ex presidente de Renovación Nacional, ex ministro también, Cristian Montever Brunner. Bienvenido, Cristian. Hola, ¿qué tal? Un agrado poder conversar, porque además la intensidad de la agenda a veces lo complica, pero ya estamos conectados, así que muy muy agradecido de la posibilidad de conversar y de reflexionar respecto de este proceso que es bien intenso. Lo sabemos, de eso se trata y más bien muchísimas gracias por tu tiempo. Mira, en la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral que tú integras, se votó a favor para que Chile tenga en su constitución de ser aprobada esta un régimen presidencialista atenuado con un congreso bicameral asimétrico. ¿Cómo analizas estas definiciones? Sí, a ver, yo creo que lo primero es que esta comisión partió de un escenario muy distinto al resultado que hoy día vemos, porque había alternativas para todos los gustos respecto de los constituyentes, de los convencionales. Había marcadamente personas que les gustaba el presidencialismo, otros les gustaba el parlamentarismo, otros les gustaba el sistema unicameral y otros el sistema bicameral. Y yo creo que la virtud de esta comisión es que muchos de los que estamos acá nos dejamos persuadir por un nivel de intervenciones y de presentaciones de académicos, de expertos, de profesionales en esta materia, que permitió también ir y de escuchar a mucha gente, permitió ir adentrándonos ya en profundidad en lo que es un sistema político, estudiar mucho y poder tomar decisiones que sean lo más razonable posible para el país. Y en ese sentido, nosotros avanzamos, como tú bien lo decías, por un sistema presidencial o presidencialista, porque hay una cosa que yo creo que caló muy fuerte, que lo dijo Arturo Fonten, una frase que yo creo que fue bien recordada, que no le privemos a los chilenos de elegir a su presidente o a su presidenta. Y es algo que es muy simple a lo mejor, pero que es muy real en un sistema presidencial. Nosotros estamos acostumbrados desde el día uno a que al presidente se le elige, se le elige y cada uno vota, cada cuatro, seis años, cuando sean las elecciones, dependiendo del periodo presidencial de que se trate, ahora es cada cuatro. Y el presidente es responsable y se hace merecedor de la facultad de ser presidente de la república, porque la gente se lo da. Y eso la gente lo valora mucho, porque además le exige, lo hace responsable, reelige a su coalición, ahora va a poder eventualmente reelegir al mismo presidente o presidenta. Entonces yo creo que eso fue muy decidor. En el fondo, en Chile está muy interiorizado el hecho de que yo, elector, yo, ciudadano, yo, vecino, me identifico mucho con la figura del presidente, la respaldo o respaldo al candidato que sea, que sea el perdedor, y luego se le respeta. Más allá de las vicisitudes, complejidades que hemos tenido, se le respeta como institución de la presidencia de la república. Entonces, romper esa tradición, ese vínculo con la institucionalidad, que es yo directamente elijo a mi presidente, era muy fuerte. Yo creo que eso fue decidor, decidor para seguir con un presidencialismo. Porque todos sabemos que el sistema parlamentario, uno elige al diputado, el diputado se va a la Cámara, en la Cámara se elige un presidente que nadie sabe quién va a ser, normalmente uno lo sabe de antes, se le va a caer el gobierno al poco andar, en fin, y se levanta otro. Sistemas parlamentarios como todos conocemos. Entonces yo creo que eso fue muy bien decidor. Ahora, ¿qué le otorga ese carácter de atenuado, por el lado del presidencialismo, y el carácter de asimétrico a ese congreso bicameral? ¿Cuál es tu posición con respecto a él? Sí, mira, yo creo que era importante reducir un poco las facultades del presidente, porque efectivamente el presidente en Chile hace y deshace. Yo creo que una de las maneras de otorgar, que no se conoce mucho, pero que sí es importante, es el control que el poder legislativo pueda tener respecto de la ejecución presupuestaria. Todos sabemos que el verdadero poder, y algunos dicen no, no está ahí, está acá, pero el verdadero poder es quien ejecuta el presupuesto de la nación. Y hoy día el presupuesto de la nación lo ejecuta el presidente, sin más. Vale decir, se fiscaliza, etcétera, pero es el congreso el que aprueba una vez al año el presupuesto y luego el presidente hace y deshace, dentro de las limitaciones legales y de las atribuciones que dispone, pero puede hacer asignaciones presupuestarias o reasignaciones, etcétera, y hacer ajustes sin ni siquiera consultar al congreso. Entonces yo creo que ahí se produjo un contrapeso bien importante porque por de pronto se dotó al congreso de una unidad técnica muy parecida a lo que nosotros tenemos en el ejecutivo, que es la dirección de presupuesto, para que haga contrapeso y haga un seguimiento permanente respecto de la ejecución presupuestaria, porque hay un desnivel muy grande. Cuando uno ve las aprobaciones de los presupuestos, los parlamentarios llegaban con un asesor y el equipo de Hacienda llegaba con 20 expertos en cada una de las partidas. Entonces, ahí hay un tema bien de fondo y que se conoce poco, pero yo creo que va a marcar la diferencia. De otras maneras también, por ejemplo, el presidente tiene iniciativas exclusivas en ciertas materias y Udia dejó de tenerlas. Udia dejó de tenerlas. Entonces eso ya es importante. Es una reducción importante del presupuesto. De acuerdo. Con respecto a otras normas que han sido aprobadas, ¿cuáles son las que crees que van a tener un impacto fuerte en nuestro nuevo sistema político? De las que se han aprobado, me refiero, en la comisión. Sí, yo creo que, como les decía, el presidente hoy día tiene iniciativas exclusivas en ciertas materias. El presidente puede iniciar el gasto, el presidente es el que inicia la discusión en materia tributaria, en la creación de cargos públicos. Bueno, eso hoy día no lo va a tener solamente el presidente, lo va a tener también el Parlamento. Se llaman leyes de concurrencia. Finalmente, el presidente en algún minuto tiene que dar el patrocinio. Si no le da el patrocinio, la ley no se puede tramitar definitivamente. Pero el trámite se puede iniciar con el Parlamento. Y eso es un equilibrio de funciones bien importante, complejo, atractivo para los parlamentarios. Yo fui parlamentario y suena atractivo, pero también complejo. Van a tener que cumplir una serie de requisitos para presentar estos proyectos de ley, hay que tener factibilidad presupuestaria, informe financiero, etcétera. Pero hay un equilibrio también importante respecto de ciertas iniciativas que hoy día están en manos del presidente, y él es el que inicia la discusión, y hoy día la van a poder iniciar los parlamentarios, y el presidente va a tener que dar el ok al poco andar, o no darlo simplemente. Entonces, ahí también se va a producir un equilibrio de funciones bien importante en cuanto a los roles del presidente. Yo creo que ahí hay dos temas bien relevantes que hay en relación con el Ejecutivo y en cuanto a sus atribuciones. Como les decía, la ejecución presupuestaria, el rol en materia de presupuesto, y la iniciativa legal, que yo creo que también es un equilibrio de funciones bien importante. Ahora, en lo del Parlamento, bueno, ahí hay una discusión bien profunda, porque algunos querían un sistema unicameral, con un solo Congreso, y otros querían un sistema donde hubiese dos cámaras, que no hicieran exactamente lo mismo, pero que tuviesen roles distintos, pero que hubiese un peso y un contrapeso. Desde cómo se partió, a cómo está terminando la propuesta, creo que se mejoró bastante, a mi juicio insuficiente, pero se mejoró bastante, en cuanto al rol que va a cumplir el Congreso de las Diputadas y los Diputados, que es la actual Cámara de Diputados, y el rol que va a cumplir el Senado, hoy día llamado, denominado Cámara de las Regiones. Se podría haber hecho mejor, se podría haber hecho con mayor equilibrio, se podría haber hecho de manera distinta, pero ya está, ya esa es la propuesta que se va a someter a plebiscitos, donde por un lado hay un Congreso, un grupo de diputados, un Congreso de los Diputados con muchas facultades y muchas atribuciones, ahí va a estar centrado el poder político real, y un Senado que pierde su rol, pierde su función de contrapeso, y va a estar acotado a ciertas materias, en ciertos aspectos que dicen relación con sus regiones a las cuales representan. Bueno, ya es una decisión tomada, nosotros apoyamos muchas de esas facultades, no gustándonos demasiado, pero era mejor de lo que inicialmente se había propuesto, pero bueno, hay que ver cómo funciona, primero, bueno, una vez aprobado, hay que ver cómo funciona este sistema político, porque además es bien inédito, este rol que se está entregándose al nuevo Senado, no se ha visto en otros países, entonces bueno, hay que ver cómo funciona. En tus dos respuestas, has aludido permanentemente a la dinámica del trabajo, empezamos así y después fuimos evolucionando hasta aquí, ¿podrías contarnos cómo ha sido la dinámica del trabajo? Porque efectivamente, a través de los medios de comunicación, se plantea la idea de que fue un proceso muchas veces conflictivo, pero que también tuvo algunos espacios de acuerdo, ¿cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo viviste tú? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que lo que determina el proceso constituyente es quienes estamos ahí, y eso que suene de perogrullo, o que suene obvio y evidente, es importante recordarlo, este proceso constituyente tiene el resultado que tiene, porque hay una mayoría de izquierda que logra los dos tercios, y por lo tanto, esa mayoría de izquierda impone su mirada, no digo que sea vana o buena, sino que impone su mirada, y crea una constitución con un sello más de izquierda, y por lo tanto, a partir de eso, yo diría que la gran responsabilidad y el problema nuestro fue no haber elegido más convencional, de nuestro sector, y eso marcó el debate, y lógicamente marcó el contenido de la nueva constitución, y por lo tanto, desde ahí en adelante, nosotros poco o nada pudimos hacer, para equilibrar la fuerza, yo creo que, a lo mejor, si nosotros nos hubiera tocado lo mismo al revés, hubiera sido similar la actitud, no sé, pero las cosas como se dieron, es que claramente a nosotros no se nos dio mucho espacio, no se nos escuchó mucho, no se nos aprobó casi ninguna norma, y sí hicimos un trabajo hasta el último día, y en eso hemos sido muy claro, porque en otros países, la derecha ha pasado por situaciones como esta, y se ha parado y se ha ido, nosotros no, nosotros estuvimos, dialogamos, hicimos esfuerzos, presentamos indicaciones, hemos trabajado, presentamos iniciativas enormes, hemos estado en todas las comisiones, hemos votado en todos los plenos, hemos estado hasta el último minuto, hasta las tantas de las horas de la madrugada, sabiendo que a veces nuestros votos no, no son incidentes en un porcentaje altísimo de las votaciones, pero hemos estado porque hemos marcado el punto, y yo creo que es una diferencia importante, respecto de nuestro sector en este país con otros, y que además, no se condice, y eso es muy cierto, con el peso electoral que nosotros tenemos en el Parlamento, y en general en el país, aquí las fuerzas son mucho más equilibradas, de cómo se configuraron en la convención, entonces ese es el punto de partida, que hace que la convención esté en lo que esté, y el proyecto de conducción esté como esté, y que la gente va a tener que evaluar si es bueno o malo, si le gusta, si no le gusta, que es un asunto distinto, pero yo diría que eso es desde el punto de vista político, y desde el punto de vista humano, yo creo que fue notable el proceso, porque es un proceso bueno, de conocimiento mutuo, de mucha desconfianza inicial, pero hoy día de una relación bien potente, en cuanto a, a cuanto a, en cuanto a, a las relaciones humanas, al conocimiento, a la preparación de cada uno, al esfuerzo que cada uno puso, con sus limitaciones, etcétera, pero yo creo que eso fue, fue bien, fue bien positivo, pero, pero, yo creo que el, el resultado está a la vista, y, 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 y lo que marcó la convención, el devenir de la convención, precisamente, a mi juicio, fue, la conformación de fuerzas, como se dieron, en mayo del año pasado. De acuerdo, hace unos, si entendí bien, hace unos días, eh, expresaste tu, tu, un desacuerdo relativo, con respecto al, al voto opcional, para los mayores de, de dieciséis, ¿sí? Me es evidente, que, que el tema no está exento de polémica, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, hay, hay experiencia, esta no es una experiencia única en el mundo, ¿sí? Hay, hay, hay países como Brasil, Argentina, Austria, Grecia, donde, los menores de dieciocho, tienen la capacidad de, de votar, y en algunos países, no a nivel presidencial, sino, sino a nivel regional o estadual, ¿sí? O local, eh, está presente en Alemania, en Bosnia, en Serbia, en Croacia, con condicionales, si tienes empleo, si estás casada, casado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu punto, con respecto a, a, a esta posibilidad, de darle el voto opcional, a las y los mayores de dieciséis? A ver, yo, 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 creo que hay dos definiciones que se llaman, una, el voto obligatorio voluntario, y, a mí me gusta más el voto obligatorio, creo mucho en, en, en las obligaciones que cada uno tiene con el Estado, con su país, con, con su ciudad, etcétera, en todo sentido, y una de ellas es elegir las autoridades, yo siempre he elegido, salvo excepciones, cuando uno no ha votado por alguna razón, porque estaba enfermo, fuera de Chile, o cosas así, pero en general, yo lo, yo lo tengo muy, desde niño, y desde joven, cuando se cumplió la mayoría de edad, a los dieciocho años, siempre he ejercido ese voto, y lo, y lo considero muy natural, muy propio de, un deber cívico básico, como uno, a veces paga un impuesto, o tiene un buen comportamiento, en, 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 en la ciudad, en fin, o, o contribuye solidariamente, al buen funcionamiento del país, también tiene que elegir su autoridad, y yo por eso creo en el voto obligatorio, ahora, súper opinable, ahora, ¿qué va a pasar? Nadie sabe, porque hoy día vota, se vota de manera voluntaria, a lo mejor votando de manera obligatoria, las cosas van a, no creo que cambien mucho, yo creo que estadísticamente, entiendo que se mantienen más o menos igual, los que votan y no votan, en cuanto a sus decisiones y opciones, vamos a ir viendo, pero es bueno que participen, ahora también tiene que haber un desafío, de quienes están a cargo, de los diferentes roles y funciones, también, de convocar a esa gente, para que vaya a votar, y se entusiasme, y eso también es un tremendo desafío, eso por un lado, pero respecto de los menores, a mí no me gusta, yo, hay que dar un corte, y ese corte a mi juicio, es la mayoría de edad, y creo que uno podrá opinar, unos dicen, no, la autonomía progresiva, de los jóvenes, que van de a poco madurando, va de la mano, con que además puedan votar voluntariamente, entre los 16 y los 18, puede ser, es un buen argumento, yo creo que en algún minuto, hay que dar un corte, hay que dar una fecha, porque uno, ¿por qué dice, ¿por qué los 16 y no los 15? final es lo mismo, o ¿por qué los 16 y no los 17? bueno, yo creo que el proceso de formación, que se marca incluso con el egreso de la educación media, en fin, está dado con los 18 años, con la mayoría de edad, con la responsabilidad frente al Estado, la posibilidad de trabajar, de pagar impuestos, de ser responsable penalmente, y una serie, etcétera, más de la mano también, con la posibilidad de votar, por eso creo yo, que son los 18 de la edad, que debería ser la, la, la que te habilite, a tomar una decisión tan importante, como elegir tus autoridades, pero, pero bueno, pero entiendo que se, se decidió de manera distinta, así que. De acuerdo, en una constitución, con todas y todos, estamos junto al convencional constituyente, por el distrito 10, de la región metropolitana, Cristian Monquebert Runa, Cristian, empieza en unos días más, la comisión de armonización, ¿sí? Que, tiene como objetivo central, encontrar, equilibrios, acuerdos, algún convencional, dijo podar, hacer las podas finas, ¿sí? Para hacer los ensamblajes, evitar duplicaciones, encontrar los equilibrios, entre lo técnico, jurídico, y lo político, por el trabajo que realizaron, de manera, relativamente independiente, las distintas comisiones. ¿Cuál es tu expectativa, con respecto al trabajo de armonización? Van a ver, va a producir algunos ajustes sustantivos, no, no lo tienes claro. A ver, el reglamento es bien claro, respecto de la comisión de armonización, y, y el sentido de quienes aprobaron, esa norma, inicialmente, en la comisión de reglamento, en los inicios de la discusión, del, de la convención, era que la comisión de armonización jugara un rol acotado. En otros procesos constituyentes, las comisiones de armonización han jugado un rol mucho más relevante. Y están permanentemente constituidas, y van fijando directrices, y van fijando, pero el mundo que corre, y la época que vivimos, da cuenta de que, en la convención, más aún todavía, nadie iba a aceptar que, algunos de sus pares, que tienen la misma función, y fueron elegidos todos, democráticamente, estuviesen con más facultades, y atribuciones, que los otros. Y por eso se decidió, definitivamente, que no hubiese una supra comisión. Vale decir, comisiones y pleno, comisiones y pleno. Y por eso el pleno, es el que corta el queque, y el que decide, pero no hay nada intermedio. Entonces, y a partir de eso, se crea esta comisión de armonización, que lo que busca, precisamente lo que tú decías, que es ajustes, de redacción, pluma similar, para que haya una consistencia, porque claro, porque hay diferentes comisiones, diferentes redactores, en cada una de las comisiones, y por lo tanto, hay que buscar el acomodo, para que el articulado, tenga un solo sentido, desde el punto de vista, de la redacción, también desde la forma. Ahora, ¿puede la comisión de armonización, hacer cambios un poco mayores? Puede hacerlo, porque el reglamento señala, que tiene que buscar, que el texto sea, ordenado, consistente, y coordinado, y bueno, uno podría interpretar, que esa coordinación, te permite, ejercer ajustes mayores, pero no creo que se dé, entonces, no creo que la comisión aventuren a eso, no van a haber cambios sustanciales, o sea, no creo que se dé, que aprobada la norma, que estábamos conversando nosotros, que los jóvenes, entre 16 y 18 años, van a poder votar voluntariamente, la comisión de armonización, lo elimine, ese tipo de cosas, que son radicales, no lo puede hacer, y no creo que se dé, una interpretación de ese tipo, entonces la comisión de armonización, no va a tener un rol tan, tan, tan de salvación, para algunos, o de corrección, para otros, sino que, va a tratar de hacer algo, más o menos, sistematizado, y ordenado, tiene más importancia, mi juicio, la comisión de normas transitorias, que esa sí que va a tener, mucho que decir, porque, las normas transitorias, implementan, los cambios, sobre todo, en cuanto a tiempo, plazo, etcétera, y, y esa también va a ser, una cosa bien, activa, Una pregunta, si me permites, bien franca, ¿cuáles son para ti, los puntos fuertes, los acuerdos, para tu gusto, sustantivos, en la actual convención, que la hacen mejor, que la que tenemos, pero también, ¿cuáles son, los puntos, que tú percibes, que, que, que son débiles, o que requieren, un trabajo, mayor, que el que se pudo realizar, o no lograron, el acuerdo que se esperaba? Sí, yo, desde el momento, que una norma, tiene más de 103 votos, es una norma, que toma fuerza, más allá, de quienes estaban detrás, bueno, no me hago, ya me hice cargo, de, de cómo se conformó, esta convención, entonces, por lo tanto, pero, pero, una vez que está conformada, el que tiene 103 votos, tiene una mayoría importante, son dos tercios, y, y yo creo que, dentro de las normas, que, que logra una mayoría importante, la paridad, a mi juicio, es una norma, que, a lo mejor, no es consenso de todos, pero creo, que es una norma relevante, importante, va a marcar diferencias, en cómo se enfrenta, cuál es la mirada de nuestro país, respecto de, la paridad, en la toma de decisiones, en las instituciones, y no solamente, ocupar funciones, y cargos, y roles, sino que, estar presente, de manera equilibrada, la ciudadanía completa, y no, más hombres que mujeres, porque, se daba así históricamente, o un largo etcétera, de razones y explicaciones, creo que eso, eso es un cambio, bien notable, y bien profundo, y, yo creo que va a requerir de tiempo, yo, a mí me parece bien, me parece correcto, y me parece positivo, incluso, a juicio de pasar, por sobre la democracia, porque la democracia, muchas veces, hace que se eligen hombres, y haya que incorporar mujeres, o al revés, como nos pasó en la convención, se eligieron más mujeres, y hubo que corregir, en favor de los hombres, pero, pero yo creo que esos ajustes menores, son positivos, y hay que irlos evaluando, permanentemente, hasta que se logren ciertos equilibrios, hasta que uno incorpore rápidamente, a quienes faltan, normalmente mujeres, en la toma de decisiones, las incorpore más rápidamente, yo creo que es un cambio profundo, y un cambio que a mi juicio, no se logró bien, es la plurinacionalidad, y yo creo que la profundidad, que se le está dando, a la plurinacionalidad, en un país, que nunca la ha tenido, en sus instituciones, en la toma de decisiones, y no digo que, los pueblos indígenas, no tengan que estar presentes, al revés, yo creo que tienen que estar presentes, en la toma de decisiones, pero creo que la profundidad, que se le está dando, a nivel político, con escaños reservados, paridad, o sea, con presencia en los gabinetes, a nivel de sistemas de justicia, con sistemas de justicia, paralelos, sin las posibilidades de optar, a nivel de autonomía, a nivel territorial, administrativo, con las autonomías territoriales indígenas, a nivel financiero, a nivel de recuperación de tierra, yo creo que es de una profundidad, que va a producir, más complejidades, que soluciones, yo creo que va a ser, muy complejo, administrar, implementar, y lograr un buen funcionamiento, creo que se fue, más allá de lo prudente, y le van a poner acelerador, para implementarlo bien, entonces yo creo que ahí, hay una cosa, bien, bien, bien compleja, hay otras materias, un montón de otras materias, que se han ido probando, no voy a entrar yo en el detalle, porque podríamos revisar la constitución completa, pero yo creo que ahí, hay dos aspectos, como bien particularmente, identitarios, de esta constitución, y que a mi juicio, son los sellos, y mi opinión es esa, respecto a esos dos temas. Cristian, agradecemos el que hayas estado, acá en una constitución, para todas y todos, realmente muchísimas gracias, y gracias a ustedes, por estarnos siguiendo, en nuestras transmisiones en YouTube, nuestra versión en podcast, en Spotify, y en todas nuestras plataformas, de comunicación, y en redes sociales, muchas gracias, y hasta la próxima. Encantado, gracias. 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 Gracias.